Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por no tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robar un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues me quiero, y me muero Mañana voy a conquistarla, aunque no vale hasta enamorarla Y tengo con ganas de besarla, con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, y alegría, mi consentida Quiero decirle lo que siento, esperaré de un buen momento La magia de un beso fugaz, para que se enamore más Ya no aguanto, la quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no paro de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, con mis brazos abrigarla Y será mía, noche y día, y alegría, mi consentida ¡No voy con ganas de beso! ¿Tamb tengo que matar a los pasos? ¡No voy con ganas de un beso!